¿Quién se casaría primero? Yo creo que tú, ¿eh? El Suarin. Yo creo que Natalán o tú, Michu. Yo creo que Natalán o Michu. Yo no me voy a casar. Los cuatro tenemos novia, ¿no? No te vas a casar nunca, Natalán. Ay, pero ¿por qué no, Natalán? ¿Cómo quiero casarme? Ya vivo con ella lo mismo. Y le saca el recono de todo el reloj. Ah, pues sí tengo ganas de que alguno se case, para ella estaría bueno. Te invita a medio Twitch. Yo sí me voy a casar. Yo la neta creo que el Suarin se va a casar primero que todos, la neta. Me va a casar el, el, en octubre, por ahí de octubre de 2015. A ver, Rosa. Pero ¿por qué? Porque ya está todo coordinado, ya está coordinado el local y todo, ¿o qué? ¿Va a tener hijos Suarin? Sí, en cuatro años va a tener hijos Suarin, en cuatro años. Estaría goto aceptar sponsor en bodas, men. Estaría cool. Mira, yo sí he planeado, yo quiero planear una boda, pero no la mía, porque yo no quiero. No manches, si así quieres que te patrocine una pinche boda de 30 mil dólares. Pues sí, pero les voy a decir que van a ir gente importante y ya. La voy a streamear y que van a ir gente importante. ¿La voy a streamear? Pues sí, para que valga la pena. Ah, o sea, uuuh. Bueno, Suarin, te van a afunar. Tú lo ves como un evento para sponsors y para crecer tu marca. Voy a hacer minijuegos y voy a sortear VIP, por favor. Ah, me dicen que por eso estás hablando con Ale. Está planeando tu boda, Ale. ¡Lo cambia todo! ¿Cómo va a planear mi boda con eufonia? Una boda con eufonia, olu. No manches. Serías el primero, eh. Ale, contesta tu, contesta tu tuit. ¿Haces una boda? ¿Irl? ¿Se pasan de eventos en Minecraft a eventos IRL? Les voy a decir, les voy a decir que hay que hacer los de algo.